Sí, contarles que seguimos con la vacunación para COVID y bueno, contarles que tenemos ya una programación para diciembre para los puestos de salud, informarle a la comunidad que va a estar abierto todos los fines de semana un CAPS por fin de semana. La atención va a ser el agente sanitario que realiza la vacunación de COVID y el enfermero que va a estar para alguna asistencia. Capaz que recién la comunidad se está adaptando a estas atenciones que antes no las teníamos. Recordemos que los fines de semana siempre los CAPS, los puestos de salud estaban cerrados. Bueno, la enfermera, ¿qué atención va a realizar? Toma depresión, alguna curación o alguna eventualidad que tenga alguien de la población y que pueda consultar cosas de enfermería. No vamos a contar con médicos, pero sí la asistencia de la enfermera. Así que bueno, contarles yo tengo acá una programación. Tenemos de diciembre, el 4 de diciembre va a estar el SIC 25 de mayo realizando la vacunación con el agente sanitario. Atención de 8 a 14 horas y va a estar la enfermera también ese día. Luego tenemos el 5 de diciembre, que es el día domingo, de 8 a 14 horas también en el CAPS la Ovejería. Luego continuamos el 11 de diciembre, que es el día sábado, Cablo Lapacho. Todo el horario es de 8 a 14. Tenemos el 12 de diciembre, que es el día domingo, en CAPS la Ovejería. Sábado 18 de diciembre en Pozo Las Avispas. Y el 19 de diciembre en CAPS San Vicente. Ahí estaríamos culminando con esta programación de los fines de semana. Decirle a la población que por favor, siga concurriendo. Tenemos todavía un porcentaje alto todavía de gente que no se aplicó la vacunita del COVID. Así que instarlo a que pueda rever la situación, ver de que pueda estar vacunado. Y bueno, si seguimos con las medidas preventivas, usando el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento. Por el momento estamos así.